Bienvenidos a Desca Noticias el noticiero más descarriado del planeta. Estos son los titulares más importantes del día de hoy. Después de dejar sin agua, luz y gasolina a Venezuela, el dictador Nicolás Maduro anuncia su nuevo plan bolivariano de uso racional del oxígeno. Conferencia Episcopal Venezolana denuncia presiones de Nicolás Maduro para imponer imágenes de Hugo Chávez dentro de las iglesias. Campesino reclama que a un Leopoldo López no le ha pagado la cesta de cambures que les ha cofiado, y que fue usada para intentar derrocar a Nicolás Maduro el 30 de abril. Siguiendo las recomendaciones del chavismo, Pedro Sánchez y el Coletas, Pablo Iglesias, anuncian creación del carnet de la Madre Patria. Mañana volvemos con más noticias de un planeta que cada día se entiende menos. Este es Desca Noticias el noticiero más descarriado del planeta.